No, esta noche amor yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Oh mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Oh mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Y ese día vendrá El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Y ese día vendrá Gracias por ver el video